El coronavirus es algo que a todos nos afectó, las salidas eran y son muy distintas, en los supermercados y tiendas ya no había nadie sin barbijos, la economía se ponía peor, por un tiempo el papel higiénico se agotaba en todas las tiendas, quien sabe por qué, al menos yo no sé, muchas muertes y muchos infectados, algunos sufrieron muertes de familiares, al menos yo no, algunos sufrieron al conocer la noticia que uno de tus familiares está o estaba infectado, el virus, no diré nombre por si las dudas, nos afectaría a las salidas con amigo, las juntas de navidad, y año nuevo, las vacaciones, a muchos les afectó el tema de conectarse a las 7 o 8 a mal, Zoom, por mi parte no me paso eso porque no usamos Zoom en mi escuela según por lo que sé, una o dos veces lo usaron, pero después no, a muchos nos dolió este maldito año que ya está por terminar, y quien sabe capaz para el 2021 vengan cosas mejores para todos, todo se recuperará, pero lo único que no se recuperará serán a esas personas que murieron de este virus, les deseo un lindo 2021 y que la pasen muy bien, desahogesen, con todo lo que puedan, pero eso si desahogesen por este maldito año que ya le va a hacer a cabo, les deseo una muy buena y linda noche vieja o sea año nuevo, chao.